Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. ¡Hola, mejorcitas! Nos han echado, se acaban de hacer una coreografía en el otro lado que no estáis viendo, en la cuarta pared, que es que no os podéis imaginar. Qué maravilla de compañeros que tenemos, sobre todo porque, bueno, pues efectivamente Nerea ha anunciado su pequeño cansancio en el día de hoy y yo tengo un problema y es que por osmosis se me van contagiando como un poco los moods. Entonces, efectivamente, pues a Nerea si la veo un poco bajonera, yo digo, ¡ay, no, Nerea, no, Nerea! Y me voy yendo abajo también. No, 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 tengo que tirarle el carro, tengo que tirarle el carro como sea, aunque sea por Inés. Nerea lo ha arreglado con cuatro gritos desde la pecera, efectivamente, ha hecho una performance. Desde aquí perdona la reacción de la SER, por favor. Exacto, digna de YMCA y en fin. Hoy traemos, no obstante, un tema un poco ligerito para que tú te diviertas, jocoses y fantasés sobre todo, con lo que se viene dentro de poquito, cariño, que son Nerea. ¡Las vacaciones! Pero qué maravilla es esta, por favor. ¡Vara, vara, vara! ¡Vere, vere, vere! Hombre, jamia, necesitamos unas vacaciones como agua de mayo. A mí estos 30 días por ley que ponen, 30 días naturales que ponen por ley al año, no me resultan suficientes ni muchísimo menos. Hay otros modelos de países, tía, que me parecen mucho más interesantes, como puede ser el modelo holandés, el modelo incluso americano. Tienen ocho días más y los estadounidenses no tienen, olvídate. No, pero hacen esos spring breaks, o sea, se los reparten un poco distinto, tía, porque es que a mí esto de la agostada en Gandía, tía, es que te puede, o sea, es que… Todos al mismo tiempo. ¡Hija mía! Y si eres de los de que pones aquí un caballito, a San Genjo, como dicen los madrileños, que es una cosa que me pone de los nervios, o sea, un poquito de respeto. Soto Grande, nos vemos en Soto Grande. Nos vemos en Soto, anda, cariño, por favor, mi vida, sea lo de putrería, no se quita. Ni arrastrada, pero bueno, no tiene nada que ver una cosa con destinos, sino con que hemos hecho un programa un poco especial, vacaciones, que eso que es una cosa que os apetece ya que lleguen. A nosotras nos apetece mucho que lleguen. Muchísimo más. Nos vino fatal la Semana Santa y ese pequeño break de cinco días de conciliación familiar en la que nos juntamos con nuestras parejas, nos comimos nuestras clenchas, nuestras conchas y nuestras cosas. Y claro, evidentemente, pues tú como vuelves, de bajona, cariño, de bajona. Es que estamos desfondadas, o sea, tenemos el horizonte como de las fiestas de Madrid, de San Isidro, San Cayetano, todas esas cosas que nos gusta a nosotras, colocarnos los trajes de chulapa, salir, mamarnos vivas, comer en tres hijos, bueno, tú no, que eres vegetariana, y es que no vemos el momento, es que de verdad se nos está haciendo larguísimo, es que estamos en un agujero de gusano de la autoexplotación, que no podemos más. Que no podemos más. Así que bueno, hija, pues un poquito de jocoseo para que tú relajes. Vamos allá con las noticias de vacaciones. Saldremos mejores. Carrusel de noticias. Renfe ofrece billetes de AVE a 15 euros para el verano y su web, sorpresa, colapsa. Anda, hija. Ay, Dios mío, por favor, Nerea, cuidado, que es que esto, ya se lo he dicho antes a Nacho, me pongo a salivar con este ruido. Renfe informa, o sea, quiero decir... Pero si tú te pasas, si tú haces vida en un AVE, si eres como... Bueno, pues te tengo que decir una cosa, estoy un poco decepcionada, disappointed con Renfe, o sea, porque Renfe son un poco sapos, a little bit. Y bueno, y su web ya es una cosa en la que te haces vieja. Es infame, es infame. A ver, pues al final es una cosa pública, hija mía, y efectivamente, pues corresponde el sistema MS2. O sea, quiero decirte, yo no me siento decepcionada para nada con las webs del Ministerio Público nunca, porque... Pero se cae, se rompe, esto que han intentado hacerlo bien como para celebrar los 30 años y echar billetes baratos, de repente como que se han juntado, hay un montón de gente que había como ciento y pico mil personas en cola, parecía que el concierto de Setangana, tristeza, desazón, decepción, sobre todo. Es normal, Nerea. ¿Qué te ha pasado a ti con Renfe, que eres un mejor cliente? A mí con Renfe que me ha pasado de todo. Yo he llegado tarde, o sea, perdón, he llegado tarde a consecuencia de Renfe, los cambios de billetes son imposibles en muchas ocasiones, los nuevos hablo, pues en fin, están bien de precio, obviamente, pero son bastante incómodos y viaja mucha peña y los asientos pues como que no le han echado mucho esto, pero yo siempre estoy aplaudiendo a todas las ingenieras y ingenieros que hacen posible los medios de transporte rápidos, ¿sabes? Sobre todo por tierra, porque por aire, Nerea, well... O sea, el avión, le he cogido un poquito de tirria... ¿Qué te ha pasado con el avión? Le has pillado miedo a estas alturas de la película, eso es peligrosísimo. Yo lo sé, tía, yo lo sé, pero bueno, estoy limpiándome loco a través de terapia un poquito. ¿Cómo lo estás haciendo? Pues nada, hija, porque tuve un aterrizaje así un poco de lado y encima dio la consagulidad de que era un Boeing 737 Max, o sea, aquellos famosos que tuvieron dos accidentes, uno en Sri Lanka, creo, y otro en Indonesia, y otro en Etiopía... Chao, o sea, quiero decirte, miedo. Tengo una pregunta para ti. Tú, el modelo del avión... Si voy en un Airbus, voy tranquilísima. Eso, el modelo del avión lo preguntas antes o después del aterrizaje raro. No, 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 el modelo de avión se ve ahí en la cartulina. ¿Y tú te fijaste? Sí, yo siempre me fijo. ¿Tú siempre te fijas? Sí, soy de esas paletas y soy de esas personas que no se debería de fijar en esas tonterías porque, hija mía, morir en un avión es... Rarísimo, es más probable que te caiga una maceta en la cabeza. Tal cual. Yo he tenido una experiencia en las últimas vacaciones con la conducción, porque tengo el carnet de conducir desde hace 125 años, porque yo tengo 204, como todo el mundo sabe, y me reprochan por ahí los haters como si fuera una cosa evitable la edad, ¿sabes? Como si fuera una cosa que hacemos las feministas para joder. Exacto, envejecer. ¡Feministas, viejas! ¡No la puta! ¿Cómo se hace vieja ahí? No se puede evitar, chicos, vais a estar igual. Que es una experiencia con la conducción. O sea, yo llevaba sin conducir muchísimos años, y a mí me parece eso, eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. Conducir, dices. O sea, me parece peligroso. ¿Tú conduces? Sí, son máquinas de matar. Sí, yo cojo mucho car sharing de este. Yo nada, hija, yo he tenido moto y todo. Yo voy con las mochillos ahora, las secultras, los... Es peligrosísimo esa mujer. Es peligrosísimo. La gente no le tiene ningún respeto. Desde luego que no, pero bueno, es lo que hay, hija mía. Pues eso, Renfe, colapsada, hija mía. Pues ya está, pues ya llegarán otras aplicaciones. Yo voy en Wego mucho, ¿eh? No quiero hacer yo publicidad en cubierta, pero es que es verdad. Hombre, voy en Wego tan a gusto, hija. Son franceses. A mí yo sé, parece que una abuela. A mí me ponen mi aviencito alemán, mi tren francés y voy tan a gusto. Si no, te tienes que cascar... Qué racista. No sé, nada, nada... A mí me gusta mucho volar y los medios de transporte en general, porque cualquier excusa para yo cascarme un día CEPAM y estar en los vuelos largos así transatlánticos ocho horitas doblada, me parece, siempre es bienvenida. Como le gusta a ella cualquier cosa que acabe en pan, ¿eh? De verdad, madre. Sí, pobre, CEPAM, todos, todos. Ay, cómo, cómo es. Sumial también, me gusta, aunque no rime. ¿Qué más cosas han pasado así graciosas en las vacaciones de la gente? Pues en los aeropuertos, aunque a ti te dé miedo, siempre te puedes entretener, igual te puedes asomar a la habitacioncita en la que ellos tienen ahí los objetos perdidos. Santo Dios, madre. Históricamente, los objetos perdidos en aeropuertos, pues no son siempre una maletuca y una chaqueta. Se han perdido cosas en los aeropuertos como trajes de novia, ¿qué dirías más? Bombonas de butano, ¿qué coño hace la gente en serio? Porque la gente viaja con bombonas de butano, eso no está como forbidden. La luna de un coche, la gente viaja con monos. Hay un reality por ahí como de objetos incautados que es entretenidísimo, es bastante hipnótico y sacan peces tropicales, animales vivos dentro de neveras, serpientes, en fin. Las cosas más extrañas, pero claro, imagínate que se te pierde y acaban esa habitación que debe ser el coño de la Bernarda. Un árbol de Navidad, ladrillos, un cortacésped. O sea, pero porque la gente transporta, claro, de alguna forma tendrás que transportar esas cosas, pero ¿no es mejor, cariño, si tú tienes que transportar un cortacésped que te lo compres en el destino? A saber, a mí lo que me resulta más inquietante es, si tú decides transportar, vamos a decir, de San José de Costa Rica hasta Barcelona un juego de pértigas, ¿cómo coño se te olvida? Ya, total, esa decisión, bueno, pues porque a lo mejor... O en la hacienda transportadora, ¿cómo lo confundes con cualquier otra cosa? Y si esa persona que lo transportaba le dio un shock y se quedó tiesa en el sitio y palmó... Hay tantas posibilidades. Hombre, claro, y quién va a reclamar unas pértigas, hija, a mí si se me fallece una pértiguista o un pértiguista, pues lo último que pienso es, anda, que le den por culo, menos mal, la silla, ya hemos acabado con los trastos, yo te lo digo, es lo que hay. Y rifándoselas el personal del aeropuerto, el personal de tierra, pobrecito. Pues mira, más historias relacionadas con los aeropuertos tengo yo la que está detrás de la película de la terminal de Tom Hanks. Anda, cariño, que tú no te has pasado ahí tres horas a lo mejor en tus conexiones por ahorrarte unos euros, que yo sé que tú te metes mucho en las aplicaciones estas tipo Kiwi, Skyscanner, para ahorrarte. Y luego son unos espacios que te quedan ahí en tu Dubai, en tu donde sea, porque tú te vas mucho al sudeste asiático, que sabemos que tú eres una persona de chancla y de pulsera de rafia y de mochila de 30 litros, de estas del quechua, cariño. Pues efectivamente cuando en Dubai tú quieres ahorrarte unos euros, te quedas cuatro horas en Dubai. A ver quién le echa cojones ahí a echarse un hot chocolate, ¿eh? A pagarlo a doce pavos. A doce pavos, como mínimo. A doce pavos el hot chocolate. Entonces, claro, tú estás ahí tus ocho horitas. ¿Y qué haces? Pues la historia de Tom Hanks. ¿Cuál es la historia, Nerea? Cuéntanosla. Pues es la historia, o sea, la historia de Tom Hanks en esta peli está basada en la de Mehram Kari Minasseri, que era un refugiado iraní que vivió en la terminal 1 del aeropuerto de Paris-Charles-de-Gaul entre el 88 y 2006. Súper fuerte esto, ¿eh? Entre 1988 y 2006, este señor estuvo viviendo allí porque le expulsaron de su país, porque estuvo envuelto en una serie de protestas y de manifestaciones en el 88, llega a país sin documentación y tras pasar cuatro meses en la cárcel, se pasa diez años sin poder ir literalmente a ningún sitio, a ningún sitio. Te tienes que quedar en el aeropuerto forever and ever. En el 95 le conceden el estatus de refugiado político en Bélgica, pero no le aceptaron porque él no se quería ir a vivir allí, sino a Reino Unido. ¡Qué crack! Imagínate la burocracia, estar metido en semejante chocho de burocracia, y no esas cuatro horas en Dubái, sino... Pues mira, te digo, ¿cuántos años? Del 88 al 2008, ¿qué serían esos? 20... 20 años, 18 años. Pues mira, 18 años, Nerea, una mayoría de edad ahí pasándola en el aeropuerto, y tú con tus historias... En esos baños públicos, tranquilamente. En esos baños públicos, que te da, hombre... En esos secamanos, en esa... En ese lavarte tu asida, en ese, ¿por qué no decirlo?, tener tu afer, ¿eh?, con el cristalero o la compañera que pone los cafés por la mañana, muchas cosas, hija, muchas cosas, la vida de mucha gente. Y también, yo te tengo que decir que a mí los aeropuertos sí que es un sitio que me da como mucho... ¡Ay, tía, me da... me da mucho...! No, no, Yuyu, pero bueno, es verdad que es sitios donde hay unas vibras de mucha... o sea, siempre muy intensas. O sea, porque es gente que o se va a iniciar una vida nueva, o se vuelve a sus casas, y entonces de pronto está todo como súper intensificado, o te vas de vacaciones y vuelves... O hay gente que se va a currar y está haciéndolo notar con los ordenadores, está como loca colocándose en sitios raros para encontrar un enchufe para sus teléfonos y para sus... Los aeropuertos siempre son generalmente sitios donde a mí me parece que tienen como muchos black spots de energía, o sea, es decir, donde confluyen hay una serie de cosas, tía, que es como, uff, mucha intensidad por aquí. Y eso a mí, que yo soy una persona con el canal muy abierto, ¿sabes a lo que me refiero? Que luego, claro, es que luego te lo llevas todo a casa, luego te llevas estados de ánimo que son de una persona de Sudán y que no son tuyos, es que eso no puede ser tampoco. Eso no lo queremos. Y es hija mía, es que claro, es que me he traído la depresión de un griego que me crucé en el Charles de Gaulle y que no es mía. Los looks son muy interesantes en los aeropuertos también. Como dice mi amigo Galder, a uno en español se le localiza porque los calvos españoles no terminan como de afeitarse, parecen así como que tiene aquí cuatro pelos de hipopótano. Siempre tiene que conservar la esperanza, es lo último que pierde. El cartoncillo a través de esa pelusilla, de esa pequeña muselina, de esa muselina que revela esperanza, fe en el futuro, que es lo último que se pierde, amigos. Me dan una ternura infinita. Sí, a los españoles se nos ve a un kilómetro, esa es la verdad, de vacaciones en general. Solemos llevar cámaras digitales muy complejas que no sabemos utilizar colgadas, ¿sabes? Si vas por ahí cruzando, haz de la pirámide de Keops a la de Kefren y hay alguien con esa cámara de cuatro kilos colgada al cuello y dices, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Esa camiseta como de cuadro del Carrefour, pero no es un bichí elegante, sino que es una camiseta de cuadro ancho. Es que no es tanto el gritar. Ese zapato de picolinos, ¿sabes a lo que me refiero? Ese zapato de picolinos, en plan, de picolinos o de camper, en plan, ¡ay! Esto a lo mejor tenía un punto en los mid-90s, pero claro, ahora aunque esté volviendo ciertas modas, como por ejemplo el tirante espagueti, pues eso por lo que sea no se ha terminado. No ha terminado de casa. O los Erasmus, o los Erasmus, o sea, ya no los viajes, pero a ver, ¿a ti no te ha pasado, tú que has vivido en Londres, que has estado en el andén de Camden, de repente, ahí, ¿no?, esperando tu tren, y has visto a una persona que llevaba 48 piercings, media cabeza rapada, la otra mitad azul, unas plataformas transparentes, un pezón fuera, los glúteos también fuera, en un pantalón recortado de vinilo, y has dicho, ¿ese chaval es del Palmar? ¿Murcia? ¿Y era? ¿En serio? ¿Te ha pasado? Eso es, totalmente, o sea, es como, aquí te has venido para, aquí te has venido para darlo todo, y era, y era. ¿En serio? Sí, sí, la peña, que eso es una cosa que hace muchísimo la peña en los viajes, y que se hace en las vacaciones. Ah, vestir mejor. O peor, vestir distinto, ¿no? Vestir distinto, vestir como si no te fueras a cruzar con nadie que conoces. Ah, pues yo las vacaciones, hija mía, sí que las oriento con un poquito de esperanza, o sea, hacia el futuro, en plan de me gusta decir, mira, yo sí tengo que dejar aquí un sello de España, o sea, si tengo yo que ser la que os selle el pasaporte a vosotros, húngaros, lo voy a hacer por todo lo alto, y un poquito de, pues hija, un poquito de oler bien, sabes, te echas tu quenzo, te echas tu alo. Sí, son, nos lo tomamos a jocoseo, pero las vacaciones es algo necesario, y de eso, efectivamente, pues vamos a hablar en el día de hoy. ¿De dónde vienen las vacaciones? ¿Cómo surgen? ¿Y cuáles son nuestros derechos de vacaciones? Saldremos mejores. María y yo nos hemos sorprendido a nosotras mismas haciendo un programa un poco distinto a los anteriores, en plan de, pues está quedando simpático. Pues bueno, pues habrá que ir probando, nosotras vamos a ir probando, y ya, como estáis ahí al otro lado, pues nos vais diciendo qué os va apareciendo lo que os vamos dando. Nosotras nos debemos a vosotras mejorcitas, si es que esto es así. Efectivamente, bueno, pues para que... Cuéntanos de las vacaciones de los españoles. Pues hija mía, los españoles, España, los trabajadores en España, por cuenta ajena se entiende, porque claro, los que estamos por cuenta propia trabajamos 3,65 más horas, o sea, rozando, pues eso, efectivamente, rozando los sumerios de esclavitud. Los trabajadores en España tienen derecho a 30 días de vacaciones naturales por ley, o 22 días laborables en función de la empresa. En general, los españoles disfrutamos de 36 días libres al año entre vacaciones y festivos, al igual que Francia y Reino Unido. Para que luego después tú no cojas y digas, ay, es que en otros sitios es mejor. Bueno, pues es lo mismo. El ranking de la OCDE, de hecho, está liderado por Austria y Malta, que tienen dos días más, 38 días, mientras que México está muy embajonado en todo esto y solo tiene 13 días de vacaciones al año, nuestros compañeros de México. ¡Qué barbaridad! Tengo unos amigos íntimos, íntimos, Alegra y Juan, que estuvieron muchos años viviendo en México y que flipaban con la cultura del trabajo que tienen allí y del presencialismo y tal, que por lo visto es muy estadounidense, es como más estadounidense que la estadounidense y les resultaba complicadísimo volver a ver a sus familias y tal. Ellos se fueron ahí a buscarse un futuro mejor y alucinaban con los pocos días que tienen. Esto te destroza la salud mental, también te lo digo, que todos los días... O sea, nosotras que hemos tenido una pausita de Semana Santa y estamos con las cabezas como zumo de melocotón, imagínate con 13 días al año y ya está. Yo me pregunto un tío, tía. No, no, no puedes, no puedes, sobre todo porque llega un momento en el que tía, o sea, que con nosotras cuando aquí hablamos muy en serio del tema de la reducción de jornada y de la reducción de horas, etc. O sea, al final es una cuestión no solamente de salud mental, sino de tía, de puro agotamiento, de falta de productividad, o sea, quiero decirte, hay otros modelos en los que yo no quiero poner siempre el ojo fuera porque tampoco necesariamente tiene por qué ser así. Pero mira, estuve en una despedida soltero y coincidí con un chico alemán que, por cierto, nos escucha, León, si estás escuchando, pues hola, en el que me comentaba que, bueno, que claro, muchas de las grandes consultoras no tienen sede en ninguna parte del mundo, salvo en España. Sede física, ¿por qué? Porque el trabajo, la mano de obra es barata. Y no solamente de eso, no solamente eso, sino que nosotros, al contrario de lo que pensamos en otros países de Europa, eso también nos pasaba, a mí me pasaba en Reino Unido, en Holanda, que también he trabajado, piensas que, o sea, pensamos que nos conceptúan como ole, ole, siesta y fiesta. Al revés, no, las sillas están ardiendo, grados altísimos de calentamiento. Claro, somos personas que, o sea, que por los empresarios europeos estamos muy bien considerados porque trabajamos mucho y tenemos un aguante que no tienen otros países. Y a mí esto, la verdad es que no me llena, desde luego, ni de orgullo ni de satisfacción. O sea, preferiría que me dijese en vaga con razón, o sea, en plan de hacerte el sueco que fuese hacerse la española, a tener, o sea, a ser uno de los países europeos que más precarizados estamos, que menos descanso tenemos, y que encima más horas curramos a la semana. Y que más trabajo temporal. Y que más trabajo temporal y de pésima calidad tenemos y que más tiempo tenemos que estar en las oficinas porque hay una obsesión loca con el presencialismo que pensábamos que se les había pasado a las empresas. Después de la pandemia, viendo que los curros... Se cae de las mascarillas y han dicho, pa' casa, pa' qué. Estuve una vez en un blablacar con un ser, con un infraser, normalmente no entablo relaciones en los blablacars porque es una cosa muy arriesgada, porque los coches son espacios muy pequeños, muy pequeños, muy pequeños. Y de muchas horas. Y de muchas horas, entonces hay que tener muchísimo cuidado con las comunicaciones ahí. Porque a poquito que rascas y que intimas, las personas son todas una sorpresa. La persona de Redinger, el gato de Redinger, o sea, tú abres la cajita. Tienes que no abrir la cajita nunca. Mantener la incertidumbre, mantener el misterio. Este tío me llegó a decir que lo del teletrabajo, que a él no le convencía, que es que él había trabajado en casa. Y era abogado además. Que él había trabajado en casa y que hay un momento en el que si no estabas... Inés, por favor. Había un momento en el que si tú no estabas en la oficina, utilizó la siguiente expresión, que se te caen el alma a los pies. La vida te atrapaba. La vida te atrapaba. Te levantas, te das un paseo, le das un paseo al perro, vas a la nevera. Maricompa, ¿qué vives si no es para ir a la nevera y darle un paseo al perro y ponerte una serie? La vida te atrapa. Decía que no era una cuestión de productividad, era una cuestión de existir. De existir. De existir fuera de la oficina, pues nada, le recordaba que era un ser pensante. Pues a mí no me pasa eso, cariño. Yo trabajo duro, hard work, work hard, play hard, para luego después efectivamente play hard, tía, para irme de vacaciones, para cogerme yo mis aviones y para poderme, aunque con la huella de carbono que no querríamos nosotros subrayar, pero bueno, para disfrutar un poco. ¿De dónde vienen las vacaciones? ¿De dónde vienen las vacaciones? Pues mira. A ver, cuéntamelo. Lo de julio y agosto es más antiguo que la tos. O sea, llevamos muchísimos años siendo unos borregucios que vamos todos al mismo tiempo a los mismos sitios. Sí, como decía Pepe Blanco, el ministro de Zapatero en su momento, los atascos se forman porque la gente va al mismo sitio a la vez. Y yo, anda Pepe, anda, pelo peluche, ¿cómo estaba justificando en mi niño el sueldo? En fin, perdón, este jump in. Desde los romanos, desde los romanos nos venimos dando, venimos necesitándolo de darse un suspirito, un respirito del trabajo. En el siglo VI a.C., Tarquinio, el soberbio, no otro, el último rey de Roma, concedía un día libre a los esclavos. Qué majo Tarquinio, desgraciado, explotador, durante las ferias latinas de abril en las que se rendía homenaje al dios Júpiter. Luego fueron Julio César y su hijo adoptivo Augusto los que trasladaron estas fiestas al verano y les pusieron a estos mesecitos de asueto y de relajación y de tranquilidad, pues... ¡Julio, César y Augusto! ¡Las vacaciones de verano! ¡Tía, choca! ¡Cultura general! ¡Os queremos! ¡Cultura general te traemos! ¡Claro, exacto, efectivamente! ¡Sois un poquito caciques, pero os queremos! ¡Efectivamente! Bueno, los emperadores y los patricios también fueron pioneros en pasar los días de calor en villas alejadas de la ciudad donde se dedicaban a relajarse. ¡Ay, mis niños! Fíjate, de hecho, esto, las vacaciones vienen del verbo latino vacare, ¿eh? ¡Vara, vara! Bueno, vacare, ¿eh? Que significa vacante u ocioso. De dónde procede la palabra vacaciones. Es una cosa, pues, que nos gusta. ¿Qué más vacaciones tenemos aquí, mi niña? En la Edad Media lo que hacía la gente para irse de vacaciones era un poco turismo religioso, turismo espiritual, un poco como come, reza, ama, que se va a Bali a descubrirse a sí misma, o como estos pijos que se van a Bombay a rodearse de otras realidades, a reflexionar, a entrar en contacto con otras espiritualidades. Pues eso la gente de la Edad Media, con sus costras y sus lepras, lo hacía igual. Lo que hacían era, pues, visitar Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela y allí volver diciendo, me he encontrado a mí misma. La verdad es que me ha cambiado totalmente la vida estar en Jerusalén, francamente. Es itiazo, es itiazo, para irte a Santiago de Compostela. Es verdad que, por ejemplo, nosotras que vamos ya teniendo un poquito de, bueno, de kilometraje en Galicia, esa gran tierra, no acostumbran ellos a hacer mucho el camino Santiago. Fíjate, lo ven como una cosa un poco de guirazos, pero es verdad que Santiago de Compostela es una de las ciudades más bonitas que yo he visto en mi vida. Nos ha encantado Galicia. Galicia preciosa. Galicia, calidad de siempre, hombre, claro que sí. ¿Qué más pasó? Pues que luego, a ver, luego, como hasta el 19, 17, 18, 19, pero sobre todo el 19, pues los europeos empezaron a pegarse viajecitos un poco más de asueto y acercarse. Ahí es donde empezamos como a exotizar ciertas culturas, a meter todo lo que no sea blanco y europeo en el mismo saco, que es en el Grand Tour. O sea, la gente que tenía un poco de pasta para pirarse de las capitales europeas se marchaba de vacaciones como para dar, los nobles y los burgueses, para dar carpetazo a la educación universitaria. Y ahí, pues, hacían todos sus dibujitos, sus grabaditos, se compraban un kimono, se compraban un caftán, todas esas cosas. Los niños, cómo eran ellos, cómo eran. Y, de hecho, bueno, pues esto, o sea, esto de que las vacaciones fuesen para todo el mundo se planteó por primera vez en el siglo XX, o sea, quiero decirte, ya recientemente. De hecho, algunos países como Finlandia, Austria o Suecia lo introdujeron en su legislación a principios de los años 20. Y España hizo un permisito de 15 días libres al año para funcionar los públicos en el 1918. Ya sabéis que en ese momento era la segunda, o sea, estábamos en plena Segunda República Española que estableció siete días de descanso, además, remunerado para todos por medio de la ley del contrato de trabajo. Aunque fueron pocos, pues, quienes pudieron disfrutarlo, pues, por lo que sea. Durante el régimen franquista se legisla sobre las vacaciones a través del foro del trabajo, en el 38, pero no se detalla la duración, y en el 44 se recuperan estos siete días libres. Hasta el año 48, las Naciones Unidas no recogen las vacaciones periódicas pagadas en su declaración de derechos humanos. O sea, las vacaciones prima están recogidas en la declaración de los derechos humanos. Es que es una cosa que el homo sapiens sapiens en un momento determinado, por sus propios medios, ha llegado a la conclusión de que es algo obligatorio y necesario por nuestro propio bienestar como especie. O sea, quiero decirte, no te encuentras nada bien. Y sobre todo que lo ves por las vacaciones, tía. Al final hay muchas vacaciones en las que, como te encuentras a toda la puta peña que ves en un sitio en el mismo de tu espacio de vacaciones, dices, válgame Dios. O sea, que necesitas distribuir los distintos días. Un poquito cambiar de cara, masificar otros sitios, masificar otras playas. Exacto, cariño. Vámonos a masificar otras playas. Nos dedicaremos a eso. De hecho, bueno, pues vamos a hablaros también un poco de los hábitos. Fíjate, como nuestra compañera Jimena nos ha recogido los datos de 2019 prepandémicos, porque claro, en pandemia fueron bastante distintos. Y esta es una encuesta realizada por el Observatorio Nacional de Turismo. Fíjate, ¿cuál es el retrato del turista? Uy, que me da un gas, Nere y todo, fíjate. Saca lo mejor fuera que dentro, mi vida. Hombre, claro. Y qué lástima que no me hayan dado un gas de haberme comido un buen salmorejo, porque a mí me gusta mucho. Me gusta mucho, mira, fíjate. El turismo gastronómico es algo que también me flipa. Lo hago yo mucho con el Adri. Digo, venga, Adri, a llenar la buchera, mi vida, que no nos quedemos nosotros sin comer. Buenas fotos sacáis en Instagram de ese turismo. Que hacéis de esas cosas encapsuladas humeando, que nos da muchísima envidia. Ay, cómo os gusta, cómo os gusta. Es que estuve hace poco, bueno, en abril estuve ahí en Semana Santa en la Capa Docia, hija, y que yo me cogí la mayor horterada que pude. ¿Os habéis hecho todas las turistadas en la Capa Docia? Todas las turistadas, todo, 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 todo. ¿Ves? Un poquito de bizantino. Veíamos nuestro bizantino, pero nos dábamos un jacuzzi con burbujas, hija mía. Pues porque es que también hay que disfrutar la vida de eso. Hombre, es un poquito de aquí y un poquito de allá. No voy a ir descalza por la Gran Vía, Cari, es que lo siento. ¿Qué turismo te gusta? Los hábitos de turismo tuyos a mí me interesan. O sea, ¿qué turismo te gusta a ti? ¿Eres de la cultura o de la evasión? O de un poquito de cultura en punto de evasión. Yo le tengo que explicar que mi cabeza, si alguien me pide un retrato de cualquier tipo de cosa, puede ver mis listas de reproducción de música, donde puede combinar perfectamente un Wagner o un Gustavo Dudamel con, por supuesto, a ella le gusta la gasolina y... Pobre diablo. Correcto, un Harry Styles, It's a Scene de los Pet Shop Boys y su puta madre. Pues para mí las vacaciones es lo mismo. No tengo ningún tipo de criterio, no me gusta repetir de sitio, procuro no hacerlo. Y bueno, pues ahí depende de la sed que tenga en el momento determinado. O sea, ahora estoy en un momento en el que, sí, pues obviamente si te has leído un libro victoriano y te apetece pasearte por la zona victoriana de Londres, que es una parte preciosa, y visitarte tu museo del John Swan, ¿eh? ¿Sabes? Así que era un coleccionista del siglo XIX y XX, que abrían momias y todo, pues es una cosa que te ubica muy bien dentro del retrato que tú estés leyendo en ese momento. Por ejemplo, si tú quieres hacer un turismo más completo y más, por ejemplo, de nuevas civilizaciones, por así decir, como dábamos en la carrera, arte de las nuevas civilizaciones, pues efectivamente tú te vas a lo que sea, a Egipto, pero esos son, claro, viajes más culturetis. Viajes de desconexión no hago tantos, te tendré que decir. A mí desplazarme a, pues eso, un Malasia o un Indonesia a estarme rascando la concha 10 días, solamente a estarme rascando la concha, como que al tercer día de rascarrasca me pide el cuerpo, hija, ni que sea un paseo. Te pide el cuerpo hacerte un podcast con alguien. Exacto. Te pide el cuerpo hacerte un podcast con quien sea, hacerte un podcast de viajes. ¿A ti qué? ¿Cuál es tu radiografía de viajera? Yo no quiero asfalto en ningún momento. Yo me pongo, a mí lo que me gusta es colocarme la chancla y no quitarme la nuca. Colocarme la chancla o colocarme las aletas, que es lo que suelo hacer. Porque yo la panojita me la gasto siempre en el turismo, debajo del agua. Oye, y has visto, o sea, es que me parece súper curioso que seas una buceadora profesional. Buceadora obsesa. Con un finiquito me cogí, pero luego lo vamos a decir en recomendaciones. Pero con un finiquito de uno de estos infinitos curros que he tenido, en uno que no era falsa autónoma, me fui a Maldivas a meterme en un barco, que lo he hecho más veces, diez días, que eso es lo más relajante que hay en un vida a bordo, porque tú tienes cuatro o cinco inmersiones al día, que están estructuradas, pues mañana, tarde y noche, hay una campana, alguien toca la campana, una instructora de buceo toca la campana, entonces la campana es desayunar, comer, cenar, inmersión, 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 y ya está. Entonces estás como de campamento, no tienes que decidir absolutamente nada. O sea, te dan de comer, te dan de beber, miras así, oteas el horizonte, te echas al agua y estás ahí en silencio, ni siquiera tienes que socializar con nadie, porque claro, tienes un sistema de respiración artificial en la boca, es la liberación absoluta, para mí es lo mejor del mundo. Oye, Nedea, qué curioso, y has visto barcos y cosas, has encontrado piezas. He visto pecios, sí, los barcos hundidos se llaman pecios, aquí, ¿qué no aprenderéis? Pecios, ay, Dios mío. He visto pecios en Azores, en Costa Rica, en Indonesia. ¡Hala, qué guarra! Un maravilloso que se llama el Liberty Rec, que está al lado de la orilla, y es un barco que se hundió, lo consiguieron sacar y una tormenta lo volvió a hundir. Y está bastante cerca de la orilla, normalmente para ver pecios, pues tienes que ser más o menos experimentada, porque suelen estar muy profundos. Y este está bastante superficial, es bastante precioso. Oye, pero tía, me parece tan interesante. ¿Y has tenido algún incidente? El Luzo, ¿tú lo has probado? No, es que me da un poco, no sé si me da un poco de miedo o no. O sea, a ver, yo, nada, hija, yo he hecho... Tendría fenomenal, tendría fenomenal. Tía, pues me dio mucha pena porque yo estaba en Filipinas, y en Filipinas hacían un buceo de locos. O sea, tú tienes que ver... De los mejores sitios que hay. Tú tienes que ver cómo son esos sitios, tía, tan bonito. O sea, no sé si está quedando un programa de Proto Superclassistón, pero es que lo sentimos mucho también. No, no, yo esto fue un finiquito, de verdad. O sea, yo todo lo que curro me lo ahorro y me lo llevo a plantarme ahí a ver tiburones nodriza. Te veo con todas las extremidades, no has tenido ningún incidente, alguna gracieta, algún algo. De algún bicho. Normalmente, a ver, yo he buceado en Azores menstruando a todo menstruar rodeada de tiburones punta negra. En serio. Y no me ha pasado nada porque, bueno, si no son blancos no pasa nada. No les interesamos por lo que sea. O sea, soltamos burbujas, el neopreno huele raro, no nos suelen hacer caso los tiburones. Hay que tener cuidado y ir siempre con instructores y no lanzarte porque al final sí que es un deporte peligroso. Tenía una instructora en una ocasión de estas tiburones. ¿No os está pareciendo muy gracioso los que estáis ahí? Ellos ya lo saben, ¿no? Curios, que lo van a saber. Lo estaban conociendo ahora, mi niña. Tenía una instructora taiwanesa que era una tía que sabía mucho, que había estado en muchos sitios. Y a mí me reprochan una cosa, no puedes respirar demasiado. O sea, la botella es, tienes el aire que tienes, entonces cuando se te acaba tienes que subir y ya está. Calcular el tiempo que tienes que estar haciendo pequeñitas todas esas burbujas de nitrógeno que has acumulado para no subir como un globo y no tener una enfermedad descompresiva. Y yo, a los cinco metros, que se supone que, bueno, te tiene que durar la botella una hora en Maldivas, rodeada de mantas raya de toneladas, volando a mí alrededor, que eran como elefantes extraterrestres loquísimos, ahí enganchada a una roca, pues me chupé la botella en 15 minutos, obviamente. Y yo decía, pero tía, a la taiwanesa, si no me muevo, o sea, no lo entiendo. Y me decía, maybe you get too excited. Pero, ¿cómo no voy a get too excited? Pero, ¿tú has visto eso? Si estoy llorando a moco tendido aquí con los pelos como escarpeas, viendo a estas criaturas de la naturaleza aquí, en comunión mística, me cago en la hostia con la pachamama. Claro que hay que get too excited, por favor. Tienes que respirar un poco. Y eres Janja Cousteau. O sea, por favor, la revisión moderna de los amantes de la Tierra. O sea, quiero decir, por favor, que venga ya HBO Max y te dé un programa. Hay reality de esto, no, que me lleven a uno, por favor. No, no, es que no que te lleven, no, que lo vamos a hacer. Es profesor HBO Max, se le hace aquí el llamamiento. Pero, pues mira, te diré, no eres la única y, de hecho, el retrato del turista español, pues a lo mejor a veces dista un poco de tu rollo. Viaja mucho en pareja. Yo lo hago. Tú viajas en pareja. La estancia media es de más de ocho días. No siempre tengo tantos días libres. Viaja en agosto, efectivamente. Viajamos en agosto yo por lo menos bastante. Gasta una media de 714 euros por persona. Incluso un poquito más, ¿por qué no decirlo? Porque, hombre, 714 euros, ocho días, pues, en fin, tienes que empezar ahí a compartir casas en Gandía, que da gusto. Se financia por ahorro si pagas extra. El alojamiento preferido es el hotel. No los AirBenebeses. Es que a mí me gusta, yo cuando me fui a Cuba, hija, me fui a casa de unos. A mí me gusta mucho un whatever, que se dice. Un hostalito, un compartir, un conocer. Sí, hombre, un yen ese cuau, un de dónde tú, where are you from, I'm from Spain. Anda, ole, 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 ole. Claro, exacto. Realiza las reservas por internet. Fíjate, ya no somos tan de agencia como antes, aunque el internet nos cueste, pues, no tanto. Y los destinos más visitados nacionales son Andalucía. ¡Ay, eh, tatú! Hay todo en Andalucía. Cat, que nos gusta mucho siempre. Pero Vizca y La Terreta y Valencia. Y los menos visitados, La Rioja, Navarra e Illas Baleares. Y fíjate que Islas Baleares me sorprende, ¿por qué? Con la cantidad de turismo que tiene Mallorca y Ibiza, pues que no termina de gustar, debe ser. Fíjate. Lo que, a ver, da un poco lo mismo a dónde vaya como media la turista española. Pero lo que hay que intentar es no ser una ortera. Es muy importante no ser una ortera. Es muy importante. O sea, hacer esa cola. Hacer esa cola. Para el pollofre. Para el pollofre. Para el pollofre. O sea, para el pollofre. Que es que hay un pollofre. El pollofre de Chueca, pues, lo mismo en la playa de Holbox. Que tú ves este entorno paradisíaco con las letras que pone Holbox. Y detrás hay una cola de horteras. De horteras. No sé cuántos son españoles, pero probablemente unos cuantos. Para hacerse la misma foto que tiene todo el mundo en Instagram. La de no hay verano sin beso. Mira, me estoy yendo ya. Hasta luego. Tengo agujetas y tonería. No hay verano sin beso. Que eres incel. O sea, qué decirte. O sea, cariño, hija, date un beso. Ni que sea con tu colega. Le dices, mira, me vas a perdonar. O sea, por favor. ¿Me explicas ese grafiteo? No, cariño. Hay muchas cosas de horteras. Sí, pero tía, ese halo de cutrería, da igual que yo, es una mazona de Luis Butón colgada del brazo. O sea, es que hortera se nace. Y además es muy difícil limpiarte de esa movida. Más cosas, más datos así graciosos que le podamos decir a la gente. Nere, a ver, ¿qué más tenemos? Hortera se nace, vamos a ver, hortera se nace, pero ser una hortera tampoco sale gratis. Sobre todo tampoco le sale gratis a esas ciudades maravillosas. A las ciudades, ya. Esas ciudades maravillosas que nos estamos cargando poco a poco. Esos entornos naturales preciosísimos que ahora están llenos de peña e incluidas nosotras. Sí, damos un poco de asco. Vives en esa paradoja todo el rato. Vivimos en esa paradoja todo el rato. O sea, tú te vas a un sitio que ya está... Yo estoy empezando a ir a sitios que ya están masificados y me está gustando bastante. Así es. Playa del Inglés, Torremolinos. Pues chica, ya está masificado, no tengo ningún remordimiento en estar jodiendole la marrana a un pueblo de pescadores de Sicilia, francamente. Y son sitios que están masificados, pero oye, son también bien bonitos y bien acogedores. Y se puede comer. Con tu pizzería Roma, tu griego Atenas y todas estas cosas. Y ya está. O Venecia. Venecia está hipermasificada. Ay, Venecia qué bonita es. 25 millones de turistas al año. Santa Dios, válgame. Mamma mía. Que es el doble de los que llegaban en los 90. El patrimonio histórico se lo están follando vivo, claro. Un paréntesis que let me jump in your conversation, my darling. Y es que es verdad que todas las compañías low cost han dado un giro al turismo bastante de mierda. O sea, es verdad que se ha popularizado mucho ciertos destinos y se ha popularizado el precio. Y por ende, pues la gente tiene oportunidad de visitar el Louvre. Entonces, a lo cual, pues estamos ampliamente agradecidas. Pero es verdad que ha bajado mucho lo que se llama la calidad del turismo. O sea, que al final luego la peña va a sitios, a guarrear, a meterse 50 en un AirBnB, la gentrificación y todas estas cosas luego pasan por algo. A emborracharse, a no cuidar el patrimonio, a abusar de los servicios básicos de las ciudades. A no rezar. A colapsar, a perturbar, gritar a todo el... O sea, a la gente que vive allí normalmente, que en Venecia son muchísimos menos de los que vivían antes. Total. Mira, esto, hablando de... Hay una metáfora buena que nos puede servir el buceo para esto. Y es que Maldivas tú vas y están todos los corales jodidos. Hay muchísimo deterioro de la biodiversidad por la masificación de buceadores allí. Entonces, hagamos lo mismo con el turismo. O sea, si tú no puedes atravesar esta piscina con tus aletas y te colocamos aquí un juego de café, ¿vale? Te colocamos un jueguito de café. Si no puedes atravesar la piscina y que el jueguito de café quede intacto, pues no puedes bucear con corales. Pues lo mismo con el resto del turismo. O sea, si tú no puedes, eres incapaz de no vomitar en los portales de la peña de Florencia, pues a lo mejor no puedes ir a Florencia, cariño. O pegar gritos en los Uffizi, es que igual no puedes ir a los Uffizi. Que esté hiperdemocratizado, por supuesto. Pero, coño, civismo, por favor. Absolutamente, absolutamente. De hecho, bueno, son ya cada vez más los países que tienen que incorporar ciertas sanciones. Como, por ejemplo, Florencia, que pone multas de 500 euros por comer en la acera y en las puertas de las tiendas. Es que, de verdad, yo a mí me dio mucha pena porque la primera vez, atención, yo cogí un crucero con 16 años. Es horrible. O sea, es una experiencia que, en fin, no se la recomienda mucho a la gente en el sentido de cómo... O sea, es una manera de viajar que a mí no me gusta. O sea, a lo mejor hay gente que le parece el destino de sus sueños y es su regalo de bodas. Con esto quiero categorizar a nadie. Pero a mí me pareció... Hay cruceros y cruceros, ¿eh? También. Bueno, pues yo me cogí el de cruceros. O sea, a ver, entonces ni diré la marca siquiera, pero en fin. Y va a decirla, ¿eh qué, cómo soy? Bueno, el caso, que nada, tía, yo me acuerdo un agosto, o sea, un agosto ahí farragoso en Roma, tía. La gente comiendo helados en todas partes. Todo era un grasuliento asqueroso, tía, asqueroso. Y lo recuerdo como con cierto horror. Fíjate, Dubrovnik, el ayuntamiento ordenado también reducir el atraque de cruceros la mitad y está empezando a retirar las terrazas de los bares y puestos de recuerdos en las calles. Brujas, que es un sitio de cuento, que es preciosísimo. Yo creo que fue el de los primeros sitios que fui a visitar con 18 añitos. Me encantó. Yo fui súper joven. Pues está limitando la entrada de autobuses turísticos y está reduciendo el número de tours. Y bueno, que su máxima es que el centro debe ser para los residentes. O sea, los residentes hay que protegerlos un poquito. A ver, es que eso es lo mínimo. Y en el 18, Palma prohibía el alquiler turístico en viviendas en edificios plurifamiliares. Pero en 2021, atención, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas que dice que no, que se puede vivir quien quiera, que se puede destinar cualquier vivienda como espacio habitacional para vacaciones y a tomar por culo. En fin, whatever, ya sabéis lo que nos gusta. Cuidadín con ciertos tipos de turismo. Creo que lo has hablado en alguno de tus programas. Cosas que son moralmente cuestionables, problemáticas, como el volunturismo, que es irte de voluntaria a un sitio, bueno, pues a un país en el que... En vías de desarrollo. En vías de desarrollo, en el que los derechos básicos no están garantizados, en el que hay muchísima pobreza, en el que hay muchísimas desigualdades. Y entonces tú te vas allí a un poco encontrarte a ti misma. Qué vergüenza. O sea, a básicamente parasitar el malestar de la peña para vivir tú una experiencia como si estuvieras en una especie de safari humano. Y luego vuelves diciendo que fíjate lo que has ayudado. Fíjate lo que has ayudado y las bonitas fotos que traes con todos esos niños que son más oscuritos que una caja de cartón. Eso no se puede hacer. Eso se puede, hombre. Eso no se puede hacer. Eso es, y ya amarras a cierta conciencia a base de bien y queda fatal y canta un kilómetro. Pero, sin embargo, por ejemplo, hay una viajera que me gusta bastante, que es Amarna Miller. Amarna, tía, se va, se ha ido a Sudán del Sur, al medio de la movida esta de los esquimales, y se hace unos estos, además hace mucho, trata mucho el tema del etnocentrismo. O sea, están en sus historias destacadas, por si lo queréis mirar. Trata el tema del etnocentrismo, trata también el tema del turismo respetado, que eso es, o sea, el turismo de respeto, que eso es también bastante importante, dentro de que también puedas hacer experiencias inmersivas con gente, ¿sabes a lo que me refiero? De allí. O sea, de que, yo qué sé, pues a lo mejor te vas a Tailandia, conoces a un tailandés y te das unos besos. Esa es la única vía, esa es la única manera. Si lo llevas planificado, esta movida de como de meterte en una tienda con una familia de pastores pastunes, probablemente estén de ti hasta los huevos, te estén todo el rato insultando en afgano, y bueno, al final es un curro para ellos. Pero la única vía es ligar. O sea, la única vía inmersiva real es ligar. Totalmente. Luego, después hay otro tipo de turismo que me hace bastante gracia, que es el turismo negro, el morboso, que hay un punto de entendimiento como el de Perla Seix, que es donde está enterrado Edith Piaf, también Oscar Wilde, Modigliani, también está enterrado el que cantaba, el de Baby You Like My Fire. ¿Cómo se llamaba? El de los doors. ¡Qué guapo Jim Morrison, que me encanta a mí! Pero, claro, hay cosas que no se terminan de entender del todo, como los que se hacen fotos en un campo de concentración, en un monumento de conmemoración a los genocidios, como, por ejemplo, Elena Taulada, que tenía su famosa foto de Baby in the Oven, en el monumento de Berlín al holocausto. Y yo dije, ¿cómo que Baby in the Oven? ¡Mi vida! Tal cual. Efectivamente, y bueno... O la gente que se va a Chernóbil. La gente que se va a Chernóbil es un poco... La gente que se va a Chernóbil. Que se va bastante gente a Chernóbil. ¡Well, well, well! Y ya por último... 70.000 personas están yendo a Chernóbil. Sin más ni... Bueno, claro, sí, efectivamente. A lo mejor ahora no es el momento, por lo que sea, pero hay mucho turismo a día de Chernóbil, por la puta serie también. O sea, que eso es como un LOL. El morbo radiactivo, well. Well. Y cajas de experiencias. Tal cual. Tal y como ha puesto aquí Jimena, es aterrante. O sea, esas actividades almacenadas en cajas... Vamos a ver, cariño. La vida es mucho más interesante que una caja. No con esto queremos desmerecer el trabajo de esa gente, que seguro que le facilita mucho el trabajo. Cuando falta imaginación... Donde no hay mata, no hay patata. Eso está claro. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. En fin, por si no le quieres regalar a alguien, Nere, una caja de experiencias, cariño, bueno, pues yo qué sé. Pues nosotras te queríamos hacer unas recomendaciones, pues así un poco xulis, y tampoco hiperexclusivas. Yo tengo que decir, en el Pirineo catalán, el pueblo de Puccerda es precioso. Ah, y también yo ahí me di mi primer besito con el Adri, que me gusta mucho contar esta historia. Ay, que pongan una placa, Puccerda, que pongan una placa, por favor. Ay, claro. Y los doce lagos del Carlit, que está, pues eso, en el Pirineo francés, justo ahí ya está en Francia, y es una ruta preciosa, muy tranqui, bonita, se está bien en veranito, en fin, ese tipo de cosas. ¿Qué más cosas tenemos, Nere? A ver. Pues mira, ya que has dicho tú cosas como de la superficie de la tierra, pues digo yo, desde el mar. Ay, Nere, hija, qué graciosa. He buceado en pocos sitios en España, pero entre ellos Isla Hormigas en Murcia, me encantó, que está en la reserva marina de Cabo de Palos, y que, bueno, que es un espacio submarino protegido, cosa que se agradece mucho, que ves a todos los meritos ahí, para arriba y para abajo, que está entre el Cabo de Palos y Isla Hormigas, y tiene mucha diversidad biológica, y está aquí a tiro de piedra, y es como bastante sencilla que te busques un club por ahí. Si te cae un finiquito como me pasó a mí en ese momento, tía, vete a Maldivas, una vez que superes la prueba de no romper tacitas de café en la piscina, para no andar jodiendo los corales, que ya está bien, o a Galapagos, que es espectacular. En Galapagos vive un banco de tiburones martillo, y que flipas que todavía me acuerdo de aquello, me pongo el vídeo como coaching, yo para seguir adelante. En serio, Nerea, es que estoy impresionada con estos gustos que tienes. Esos tiburones martillo increíbles. Qué guay, tía. Que no se lo carguen Galapagos, por Dios. Es dificilísimo llegar hasta Galapagos, es carísimo llegar hasta Galapagos, pero chica, una vez allí, la gente es más maja que la leche, están las iguanas por la calle, están los lobos marinos, yo hice una horterada, y fui a llegar al hostal, en el que me estaba alojando, y claro, yo había visto todas esas fotos en la Lonely Planet, yo soy turista de Lonely Planet, a muerte la Lonely Planet, me la empapo viva, la lleno como de post-it y de subrayados y de todo. Y yo fui preguntando, bueno, los lobos marinos, ¿dónde están? Ahí. Sí, sí, pero entonces tendría que yo contratar una excursión para ver a los lobos marinos. Están ahí. Just behind you, ¿no? Exacto. Y era como, sí, pero ¿y a qué hora es mejor para bajar a ver a los lobos marinos? Y el tío, el recepcionista, como, cariño, date la puta vuelta, imbécil. Los lobos marinos son como focas, ¿no? Son como focas, son como focas. Y claro, estaban durmiendo literalmente en el hall del hostal, porque ahí están por todas partes, ahí están por todos los sitios. Que querían ellos entrar al bufé, ni vida. Te caminas por la calle, pues andan por ahí, en el paseo marítimo, en la playa, y es una maravilla. Pues qué maravilla. Pues mira, yo me voy también, bueno, esto no es turismo recomendado, pero me voy con Andrea a la Star Wars Celebration, a tomar por culo. Bueno, pero os vais a Los Ángeles, tía. Sí, a Los Ángeles, un poquito de San Francisco, un poquito de Contaminar, un poquito de una Burger Gangre, Burger vegana, ya está, pues hija, pa'lante. En fin, recomiendo también mucho, si a ti te gusta un poquito, luego me voy a dejar siendo la época classic, que es una cosa que no te puede faltar jamás de los jamases, irte a tu Nápoles, cariño. Nápoles, Pompeya y Herculano, precioso de ver, precioso de ver. Y a Egipto también, o sea, dentro del paquete Basic Beach, que yo soy mucho más básica que tú, tía, pero Egipto, un sitio donde ver, Buen museo también lo ve en Egipto. Es verdad, es verdad. El más rojo. El más rojo ahí tienen, y de hecho lo recomiendan mogollón. Sí, sí, sí. Ay, qué cosa más maravillosa. En fin, hazlo como quieras, pero respeta. Pero descansa, criatura, descansa. Nosotras también vamos a descansar. Anda, claro que sí. Vamos a hacer la radionovela y nos vamos a descansar. Ahí está. No hay vacaciones, desafortunadamente, en este sistema capitalista en el que estamos condenados al chantaje, trabajo, renta. No hay vacaciones sin vuelta a trabajo y, por lo tanto, sin síndrome posvacacional. Hoy hemos traído para entrevistarle a este personaje tan controvertido, hoy en la radionovela, el síndrome posvacacional. ¡No! Hoy tenemos en el programa una de las celebrities más controvertidas del momento, más incluso que Will Smith. En cuanto suben las temperaturas, aparece en nuestras vidas y la de nuestros seres queridos. Estamos hablando, efectivamente, señoras y señores, con todos ustedes del síndrome posvacacional. ¿Qué tal, qué tal, síndrome? ¿Cómo estás? Liado, liado, liado. En estas fechas, con tanto puente, no paro. Estoy con las pilas cargadas. Síndrome posvacacional, quiero que nos cuentes aquí para todos los oyentes de Saldremos Mejores, ¿cómo llevas a los haters? No me importan. No soy popular, pero soy necesario. La gente no apreciaría las vacaciones sin mí. La gente no disfrutaría tanto de las vacaciones si luego no llegara yo para sumirles en ese pozo de pesadumbre, ¿no? Sin ese contraste entre levantarse a las 12 y bajar a la playa y luego estar llorando delante de la máquina de café del sótano. Las vacaciones no serían lo mismo. No sé, ¿qué es lo que te hace especial comparado con otros síndromes como el síndrome premenstrual? No me gusta, no me gusta compararme con mis compañeros, no me gusta compararme con mis compañeros. El síndrome premenstrual y yo coincidimos bastante, nos gusta, coincidimos bastante, nos llevamos muy bien. Aunque yo soy un corredor de fondo, a mí me gusta tomarme en serio mi trabajo, me quedo después de las vacaciones, semanas, hasta que el usuario empieza a preguntarse ¿será de presión esto? Correcto, serán muchos los que se hagan esa pregunta. Por eso queríamos saber un poco, ¿cuál es tu target? ¿cuál es tu mejor público? Soy un síndrome de la clase media, esa es mi gente, ese es mi público. Los pobres no se pueden ir de vacaciones y los ricos pues tampoco, ¿no? Porque para irse de vacaciones primero hay que tener una jornada laboral y para tener el síndrome post-vacacional pues tienes que odiarla un poco, ¿no? La jornada laboral. O sea, no vale con gestionar la empresa de gafas de sol que te ha puesto tu padre, así las vacaciones no son lo mismo. Entiendo, entiendo, no sé, ¿con qué personaje dirías que te gustaría trabajar? Me alegro de que me hagas esa pregunta con el rey. Es mi mayor aspiración, pero entiendo que está fuera de mi alcance. Muchísimas gracias, síndrome post-vacacional nos vemos a la vuelta de vacaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias Inés, espero provocarte una revolución muy progresa. Ay, Nere, qué graciosa, hija. Pues nada, estamos ya cerquita de poder palpar esas arenas, esos bosques, esa playa, esa montaña, esos stories, ese buen beberte tu sidra, ese buen volcar, ese buen follar, ese buen coger kilos con gusto, hacer digestiones pesadas, caminar mucho, no enterarte de lo que te están diciendo porque tú digas sorri, sorri, ya está, ayúdate del móvil, mi vida. Decisiones con tu pareja, mogollón de decisiones, discusiones, autobuses, medios de transporte que no entiendes, ferries, vomitar. Exacto, todo bien, todo bien, siempre que sean vacaciones y un poquito de ocio y tiempo libre. Muchísimas gracias, Nerea, hija, por estar aquí conmigo una semana, dámela a mano, mi niña. Compañeras, no estamos solas nunca, ahí están, al otro lado de la peceración de las coreografías, Marisa Pérez. También está Laura Terciado, mi vida. Jimena Marcos. Gemma Jiménez, Gemma Jimen. Bea Polo. Natsho Pardo, Natsho Dark, Nuestra Julia, Nuestro Corazón. Hasta la semana que viene, colegas. Adiós, niñas, seguidnos, mejorcitas, nos queremos. Salgaremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.